Bueno, hoy tuvimos la reunión lanzando el programa. Este programa prevé un reintegro del 40%. La idea es atraer inversiones no solamente a la provincia de Mendoza, sino también a nivel regional e internacional, promoviendo la industria audiovisual y haciendo de la provincia de Mendoza un polo importante en esta industria, pudiendo imitar también otras iniciativas tanto a nivel nacional como internacional. Contamos con más de 40 invitados, en donde todos ellos van a realizar de alguna manera aportes acá en la provincia, incentivando también la renovación y la puesta en marcha de una nueva actividad también para la matriz productiva de la provincia. Nosotros ya tenemos la experiencia a través del Mendoza Activa 2 y 3 de la industria audiovisual, en donde también hicimos reintegros del 40%. Esta nueva acción por parte del gobierno prevé el 40% del reintegro en efectivo en producciones audiovisuales y de otros contenidos audiovisuales enfocados no solamente en la etapa de preproducción, sino también de rodaje y postproducción. Entonces, prevé también la dinámica del sistema ticket, de contacto ciudadano, en donde se van a poder realizar inversiones, en donde van a atravesar los distintos procesos importantes para que el inversor obtenga el reintegro efectivamente y pueda poner en su película el logo de la provincia de Mendoza, tan importante para nosotros. A partir de fines de enero ya va a estar abierta la primera convocatoria, también prevemos no solamente una primera convocatoria, sino también otras. Lo van a poder hacer el seguimiento a través del sistema ticket, de contacto ciudadano, en donde van a poder hacer un seguimiento y también hacer toda la carga de los proyectos a través de la plataforma. Los proyectos pueden arrancar de un tope mínimo de 40 millones hasta 250 como tope máximo, sin embargo, pueden presentarse también proyectos que superen este mundo, sin embargo, el 40% se va a reconocer sobre los 250 millones. También el programa prevé, digamos, que todos los proyectos tienen que tener un 50% de gasto mendocino del total de la inversión, precisamente para incentivar el desarrollo de servicios técnicos y personal provenientes de la provincia de Mendoza.